Te dije que te extraño, por si acaso te lo repito. Te extraño. Hola. He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Mira que fue en vivo y acapella, ¿eh? Te extraño. Mira, entiendo todo lo que está pasando, pero igual te extraño. Yo también te extraño. Nacho. Nacho. Hola. Nacho. A ver, esperamos un segundito que me están tocando el timbre. ¿Quién es? Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado soy feliz Nada No me falta nada Cuando estoy contigo Cuando estamos solos Te juro, no me falta nada Nada No me falta nada Dale, atende No, que deje un mensaje Dale, están insistiendo Atende Puede ser importante Esto es importante Dale, en serio atende Yo no me voy a ir a ninguna parte ¿No? Hola Bueno, bueno Qué tono para tu madre, ¿eh? Estaba durmiendo la siesta, mamá Dale Dichosa de vos que podés Porque yo me estoy deslomando Mira, en este trabajo, te digo Bueno, bueno Sos recepcionista, mamá No sos albañil Así que no exageres tampoco, ¿eh? No, no, no No exagero, hija Lo que pasa es que este trabajo Es muy demandante Intelectualmente hablando, por supuesto Claro, ¿no? Ajá Basta ¿Con quién estás? Ay, no me digas que el vago de tu padre está ahí Me dejó sola Pero qué barbaridad No, no Papá no está, mamá Estoy sola Basta vos, te digo ¿Necesitas algo? Eh... A ver... No, bueno, listo Chau, entonces Nos vemos más tarde No, no Esperá, esperá No me cortes Yo quiero que te ocupes de la cena ¿Puede ser? Bueno, ok Ok, me ocupo Chau No, no, no Esperá, espera, espera Vas a hacer unas compritas, ¿sabés? No, mamá No, no Anda vos cuando vuelvas Yo ya estoy en patas en casa Y no pienso salir Hija, hija, un poco de colaboración, te pido Nada más, por favor ¿Sabés qué siento? Como si estuviera Madrid viviendo con vos Con tus francesitas hechas No, no es así Esto es una nueva etapa En familia, ¿eh? Totalmente Y en esta nueva etapa mamá no hincha, ¿ok? Te mando un besito Oli, no Oli, no me cortes Oli, no es gracioso Pensalo bien Mirá que Mabelita y Pablito vienen en el combo Así que, si querés huir, estás a tiempo todavía Yo ya te dije que no voy a ninguna parte Me llevo el combo completo con postre y todo No, dale, Nacho ¿Qué pasa? ¿Qué aturo hay? Si nos estamos despidiendo No, bueno, pero hace un montón que nos estamos despidiendo Dale Van a venir mis viejos, dale Para, te aviso que si tus viejos llegan No estarían cumpliendo con su horario de trabajo Ah, sí Cierto que vos vendrías a ser como el jefe, ¿no? Sí Mira, el jefe de mis suegros Me gusta Dale, no, no digas eso ¿Qué cosa? ¿Suegros? Nacho, dale No, en serio, basta Sabés que no me gusta eso Vos fuiste la primera que dijo esto del combo familiar, ¿o no? No, está bien, pero yo dije combo No, no dije eso ¿Qué dijiste vos? ¿Qué cosas? Suegros Dale, ¿sabés que no me cuesta nada tomarme un avión y desapareceré? Vos no te vas a ningún lado Pero pará, pará, pará ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? Con esto, Nacho, con esto No podemos ir a bailar, no podemos ir a cenar No podemos hacer nada Bueno, yo no necesito ir a ningún lado Mirá lo bien que estábamos acá Sí, bueno, sí, ya sé Pero esto no suele pasar Yo casi siempre estoy en el bar hasta ahora Vos estás en la empresa Y ninguno vive solo todavía Y tampoco da para contárselo a nadie todavía No estábamos tan bien Había que hablar del tema Pero es importante Y además estamos yendo muy rápido No nos olvidemos que Camila está mal todavía Tenemos que ir despacio Y tenemos que ser cuidadosos Sí, ya sé No quería hablar del tema, es eso Bueno, no te bajonees No, es que es un poco bajón todo Viste Vos la ves a Cami cada vez que vas a laburar Yo la veo a Cami cada vez que va con Pili a casa Pero ¿sabes qué? Me banco todo con tal de poder verte Hola Ah, Nachito Nachito Ah, qué sorpresa ¿Qué hace? ¿Estás de visita? ¿En qué andan ustedes dos? Él vino porque... Porque quería saber... ¿Cómo estaba Camila? Cami, eso Cami, su novia Ex novia Bueno, sí, su ex novia ¿Viste Flavia? Bueno, la hija ¿Viste la del bar? La rubia Camila Sé perfectamente quién es Camila, chicos Y sé perfectamente qué es lo que está pasando entre ustedes dos Lo supe Desde el día ese que estuve en tu casa Cuando vos recién habías cortado con ella Y estabas con esa cara de velorio, ¿no? Y yo también Bueno, ustedes entienden, ¿no? No hay que ser adivinos para darse cuenta de eso Pero hay cosas que, por más que sean casi primos Es conveniente que no las hablen entre ustedes, ¿no? Eh, papá, papá, papá ¿De qué estás hablando, papá? De Camila De Camila, que es tu amiga Nacho, seguramente Te vino a preguntar a vos A ver cómo está Si la viste Si se siente bien Si lo extraña Esas cosas, ¿no? Como ustedes, así Tienen confianza Son casi familia ¿No? ¿Me equivoco? No, digo casi Pero no No sé Y no es que vos no seas buena consejera No, todo lo contrario Pero Tenés que ser imparcial Y sos Y sos amiga Mirá Si lo que buscas es consejos No tenés que hablar con ella Tenés que hablar conmigo De hombre a hombre Ah, bueno Como si entiendieras mucho al respecto, ¿no, papá? Aprendí mucho del amor En esta vida Tanto de mis victorias Como de mis derrotas No es sabio Quien no se equivoca Sino quien aprende De los errores cometidos Tráete unas cervecitas ¿Eh? Y una picada Nacho y yo Tenemos mucho que hablar El corazón Tiene razones Que la razón Desconoce Bueno Sí, yo siento que hice Lo que sentía ¿No? Lo que me decía el corazón Sí, claro Sí, te entiendo Abriste tu corazón Fuiste sincero Y Te lastimaron Puede ser Fue un poco al revés Todo igual Eh, papá Nacho la dejó a Camila, ¿eh? O sea que ella es la que está sufriendo, no él Hija, hija No seas sexista El hombre también sufre Muy bien no lo estoy pasando con este tema La verdad Claro Me imagino Como ya te había dicho El dejado sufre más que el dejador Pero, bueno Eso no significa que Que tu sufrimiento no sea válido Si querés llorar Llorá ¿Está bien? No Parece que vos querés llorar No, no, no Estoy, me Me emociona un poco tu Tu situación Bueno, bueno, bueno Basta Papá Nacho se tiene que ir, ¿no? Sí, sí Se tiene que ir yendo Pero si ni siquiera tomó la cervecita No, pero no importa Está todo bien Yo me voy Una última cosa Como dice Luis Mi Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Pablo, yo me voy Sí, gracias Eh, Nacho Tranquilo Sos joven Vas a tener otra oportunidad A tu edad Sí Quizás A la mía No sé Buenas Ay, Dios ¿Cómo estoy? Ay, qué tal Ay, mira qué lindo ¿Por qué no me dijeron que teníamos invitados a cenar? Yo compraba más No tenemos invitados Mabel Nacho ya se va Sí, pero se puede quedar No, no se puede quedar Nacho se va No, no, no Ve, Pablito ¿Puedes levantarte un poquito? ¿Me das una mano con esto? ¿Eh? Lo que menos necesito es tu voz en este momento Estoy muy sensible ¿Qué compraste, Mabel? Que voy a comprar comida para cocinar ¿No? Vas a cocinar otra vez Sí, por supuesto que voy a cocinar ¿Cuál es el problema? Lo que menos necesito que te pongas en la cocina Eh, vale No, pedimos algo No necesito ¿Qué tipo de plata? ¿De quién es esa plata? No, que admite la vez Me encantó que hayas venido A mí me encantó venir ¿Estás seguro que te vas a bancar este combo? Obvio Nada No me falta nada Cuando estoy contigo ¿Qué te pasa, papá? Hey, ¿qué te pasa? Nada, nada, mi amor No, no, sí, algo te pasa Desde la charla con Nacho que estás así Y mirá que pasó hace un tiempo ya eso, eh A ver, ¿se puede saber qué? ¿Qué le dijo a este chico? ¿Qué pasó? Ay, mamá, ¿qué te metes? Es un tema de hombres Bien que vos debes haber escuchado Así que dale, eh ¿Qué? ¿Está agarrando? Ahí vengo, ¿sí? No, pará No, hija, pará Pero, ¿cómo puede ser? ¿Está hablando con alguien? Sí, bueno, pero no No da que escuchemos ¿Podés venir a mi cuarto? Dale Sí, ya sé Que no podemos Pero igual Ahora ya No, no Ni hablaron Por favor, decime Que no está hablando con una amiga No sé, Cami Pero no da que nos quedemos acá Por favor, volvamos Dale, dale ¿Sabés que ahora Volverías ya a tu casa Para seguir besándote? ¿Sabés? 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 ¿Sabés?